hola qué tal cómo están mis amigos les saluda rm y en un solo pensamiento un solo corazón mis proyectos musicales empiezan desde el año 2018 2019 en el género del reggaeton romántico a futuro tengo pensado sacar nuevos sencillos nuevas canciones algo que les llegue a lo más profundo de su corazón también les invito para que conozcan algo más de nuestras historias a través de la nueva revista digital www.revistafusionmusical.com